Gracias. 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 Hello, everyone. Hello, hello. Buenas noches. Hi. Good night. Good evening. Buenas noches. Good night. Hi. Good night. Good night. Hi. My name is Silvia. Hello, hello. Can you hear me well? Can you hear me? Yes? Okay. Yes. Okay. Perfect. Now, we are going to start today. I am going to start in Spanish. Okay? Because I need to tell you different things. Voy a comenzar en español porque les tengo que dar una información que es bastante importante y que debemos cumplir ya que ustedes son nuestros nuevos estudiantes acá en inglés corporativo. Primero que todo queremos felicitarlos por esta decisión que han tomado de aprender un nuevo idioma. No es fácil, pero tampoco es algo imposible. ¿Verdad? Si no, yo no lo estuviera hablando. Entonces, si yo pude, ustedes también van a poder. Quería comentarles también que, bueno, que con inglés corporativo estamos muy contentos que ustedes han recibido esta beca con INSAFOR. ¿Verdad? Que es bastante bonita la beca. Es un curso intensivo que vamos a estar juntos desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes. ¿Verdad? Entonces, hay ciertas cosas que como es una beca, INSAFOR a nosotros y a ustedes también, nos piden ciertos requisitos que debemos cumplir, ¿Verdad? Al pie de la letra. Entonces, a nosotros como institución, nos gusta compartirles esta información desde el inicio para que así no tengan ningún inconveniente cuando terminen el curso y vuelvan a pedir la beca y ustedes se las den, ¿Verdad? Prácticamente sin ningún problema. Bueno. Entonces, les comento cosas que nos piden INSAFOR y luego les voy a ir platicando un poquito de la plataforma. Va a ser estos 5 o 10 minutos en español. También, si voy hablando muy rápido, me avisan. Y si tienen preguntas, vamos a tener un espacio para preguntas también. ¿Ok? Bueno. El primero, primero que todo, cuando entramos nosotros a la plataforma de Zoom para recibir la clase en línea, algo muy importante, y les voy a compartir mi pantalla acá. Como les decía, este es el modo. ¿Pueden ver ustedes mi pantalla? Sí. 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 Ok. Perfect. 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 Now, if you see my computer here, one thing that is very important is INSAFOR requirements. Los requisitos de INSAFOR. I'm going to write here the INSAFOR requirements so you can remember. Lo voy a escribir en español para que nos recordemos, ¿Verdad? Entonces, puede que se los esté recordando esta semana de vez en cuando. El primero que vamos a, uno de los requisitos bien importantes es que cuando ustedes, a ustedes les enviaron un link, si no me equivoco, en el cual ustedes se podían meter a la plataforma de Zoom. ¿Correcto? Sí. Entonces, con ese link, lo que debemos hacer todos nosotros, bueno, yo no porque soy, soy el docente, pero ustedes lo que tienen que hacer es poner su nombre completo. En este caso, por ejemplo, estoy viendo acá que la mayoría tiene un nombre y un apellido. Por ejemplo, debemos tener el nombre así como está el de Fausto Antonio Landaverde López, Carla María Los Guevara Callejas, Pedro Ernesto Quijada Celaya, Susana Guadalupe Acosta de Cruz, Roselena Figueroa Hernández, tiene que ser su nombre completo así tal como le aparece en el TUI, porque INSAFOR nos pide a nosotros que la, que la beca, los papeles de la beca vayan de acuerdo y le van a revisar la información. Cuando vean quién se metió a la plataforma, pueden decir, ah, quién es, por decir algo, quién es Abel. Y todos nos vamos a quedar así, quién es Abel, o quién es René Madrid, o quién es Chesene Arita. Yo los conozco y voy a conocer los primeros días durante estas cuatro semanas y nos vamos a conocer y vamos a charlar mucho, pero ellos necesitan ver su nombre completo, ¿ok? Entonces, yo voy a estar durante, durante la hora clase, muy probablemente cambiándoles los nombres esta primera vez para tener sus nombres completos acá, por si ven que de repente aparece su nombre completo, no se asusten, fui yo, pero para mañana, por favor, cuando entre, vamos a poner nombre completo para acceder a su nombre. Ups, está en inglés y no me deja cambiarlo, bien. Give me a second. Spanish, ok. Para acceder a su nombre completo, como en el tú y lo vamos a poner acá, para que nos recordemos. Otro requisito que INSAFOR nos pide es que siempre tengamos la cámara abierta, o sea, la cámara encendida durante las dos horas, yo creo que se lo dijeron en la, en la reunión que tuvieron ustedes. Yo sé que a veces dicen, ay, pero estoy mal vestido, o estoy en pijama, no importa. Con tal de que los veamos y podamos interactuar, así también yo puedo ver si se están durmiendo, les hago preguntas y así se despiertan, que si interactuamos entre todos, ok. Entonces, mantener la cámara encendida es un requisito. No importa si andan despeinados o despeinadas, no importa, así, está bien. Aquí no juzgamos a nadie por andar en pijama. Bueno, entonces ustedes pueden andar tranquilos, están en su casa, no hay ningún problema, pero sí hay que mantener la cámara encendida para que los podamos ver, sobre todo cuando estamos tomando asistencia. Vamos a, yo voy a tomar la asistencia, la voy a tomar en unos minutos, porque ya son las ocho y seis, ya lo vamos a tomar. Se va a tomar dos veces la asistencia. Una al empezar la clase y otra al terminar la clase. Cuando yo tome la asistencia, lo vamos a hacer en español para que quede grabado también y que las personas supervisores de Insapor sepan que ustedes sí están cumpliendo con su compromiso de la beca y que sí están asistiendo a clase, ¿verdad? Ahora bien, con esto me lleva al siguiente punto. Las personas supervisores o los que nos supervisan a ustedes y a mí de Insapor nos piden que ustedes estén acá las dos horas, ¿verdad? Prácticamente, si usted se vino y se puso a las ocho de la noche y se quiso ir a las nueve y media por decir algo, le van a quitar esos 30 minutos. Esos 30 minutos no se los quito yo, se los va a quitar la persona que haga como la auditoría de Insapor y al final va a ser un problema si usted no cumple con cierta cantidad de minutos que debe cumplir, que es el 80% de su asistencia, ¿verdad? Si usted no los cumple, se le hace un poco más difícil para obtener la beca para el siguiente módulo, ¿verdad? Yo creo que esta es una oportunidad muy bonita para que tratemos de estar aquí lo más posible. Se entiende que a veces hay problemas de trabajo, pero ya han habido veces que Insapor tiene ese problema con la asistencia. Entonces, es muy importante que estemos aquí at all times, todo el tiempo, ¿verdad? En las dos horas que vamos a trabajar. Ahora, estos son como los requisitos primordiales prácticamente, aparte de la participación, que ya se sabe que vamos a participar todos. Si no participan, yo lo voy a estar preguntando, como siempre. A mí no me gusta perder mucho tiempo en volunteers, volunteers, voluntarios, alguien quiere participar. Sino que mejor les pregunto para que vayamos avanzando y vayamos tratando de practicar todos y no practique solamente la misma persona todo el tiempo, ¿verdad? Porque a veces uno como que está más alegre y, digamos, Yesenia dice yo, yo, yo todo el tiempo. Entonces, no va a dejar participar a todos los demás. Y a mí me gusta que tratemos de participar por lo menos dos, tres veces en la clase cada quien, ¿verdad? That is one. This is about Insta4. Do you have a question? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? No? No. 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 Seguritos? No. Seguritos? Ok, perfecto. De momento no. Perfecto. Entonces, vamos a tener la cámara encendida. Tratemos de estar siempre con la cámara encendida, como les decía. Y mañana, cuando entren a la sesión, nos vamos a poner todos siempre con el nombre completo. Así como lo tiene Susana, como lo tiene Roselena, Fausto, Pedro Ernesto, que tiene su nombre completo. Si ustedes lo pueden cambiar, lo pueden, lo vamos a cambiar también ahí sin ningún problema. Ok. 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 Y ahora les voy a mostrar la plataforma en la que van a trabajar con inglés corporativo. Todos tienen su manual de Insta4. Sí. PDFs. No. ¿Todos tienen acceso a la plataforma de inglés corporativo? Sí. 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 La plataforma, sí, le tengo un PDF. Sí. Ok. Chivísimo. Entonces, yo les voy a mostrar acá. ¿Dónde está? Aquí está. Miren mi compu. Sí. Wonderful. Now, if you see my computer here. Ah, sí. This is, this is the platform for Inglés Corporativo. Esa es la plataforma. Entonces, aquí yo tengo prácticamente otros cursos, pero vamos a trabajar con el de ustedes para el momento. Y ustedes van a ver prácticamente esto, Inglés Principiante Módulo 1. Ese es el nombre oficial que Insta4 le ha dado el curso, Inglés Principiante Módulo 1. Entonces, we're going to have four units or four sections. Unit 1, get to know someone. Unit 2, daily routines. Unit 3 or section 3 is where do you work. And unit form is addresses and places. Esto es lo que vamos a hacer. Pero quiero que entiendan un poquito más de la plataforma. Por ejemplo, en la unidad 1, esta videoconferencia que estamos teniendo está siendo grabada. Entonces, tenemos videoconferencia número 1, Affirmative and Negative Statements. That's the first one. Y ustedes van a ver acá, mañana, a las 9 de la mañana, a más tardar, you will see a video. Van a ver un video acá, el mismo video de la clase. Entonces, por si a ustedes les quedó alguna duda o alguna pregunta y que no la entendí a Silvia mucho, entonces voy a volver a ver el video o quiero ver qué dijo mi compañero en este ejemplo. Entonces, ustedes van a irse acá y van a ver de nuevo el video. ¿Ok? Eso sí necesitan verlo. Luego, después de cada video, vamos a tener una tarea. Tarea número 1. Vamos a completar la tarea. Vamos a tratar de hacer la tarea el mismo día porque a veces se acumulan para el viernes y yo sé que ustedes trabajan. Y si no las tienen para el viernes, se hace un poquito de problema para ustedes, sobre todo. Y luego, para nosotros, para estar calificando y estar viendo todas sus notas. Entonces, traten de hacerlas diariamente. No importa que se equivoquen, la pueden hacer varias veces hasta que tengan la información correcta. Y yo los voy a estar apoyando a través de la vía de comunicación que tenemos por el teléfono, ¿verdad? Por el grupo. Luego, acá pueden ver, prácticamente, luego vamos a tener la videoconferencia número 2. Y la tarea número 2. Y así va sucesivamente. ¿Tienen una pregunta acerca de la plataforma? No. ¿Tienen acceso a la plataforma? ¿Tienen acceso todos a la plataforma? ¿Tienen acceso todos a la plataforma? Sí. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Eric? Ajá. Sí. Bueno, yo me conecto directamente desde mi teléfono. No me conecto desde una compu. Ok. En este caso, para mí, solamente voy a poder observarlo. Porque mi teléfono es muy difícil estar, pues, maniobrando la plataforma. Así que, con la tarea que se asigne el día viernes, por ejemplo, sería entregada el luna. ¿Luna? Tiene que entregarla. Lo que pasa es que las tareas no las vamos a hacer en clase. Las tareas las vamos a hacer después de la clase. Ah, ok. Sí. Sí, correcto. Entonces, nosotros terminamos hoy la clase y ustedes ya, yo sé que a las diez de la noche la mayoría se va cansado y se va a dormir. It's not a problem. You can finish during the following day. Terminamos el día siguiente. Terminan la tarea antes de que empiece la siguiente clase. Y luego vamos con la clase número dos, la tarea número dos, y así sucesivamente. ¿Verdad? Ok. Lo que pasa es que han habido veces y he tenido varios estudiantes que, como trabajan, dejan todo para el viernes y después se les acumula y están toda la noche desvelándose el viernes y creo que es más cansado. En mi opinión. It's very challenging. Luego, pero sí la pueden realizar mañana y usted la puede realizar desde su teléfono. Yo tengo la plataforma esta misma en mi teléfono y funciona de maravilla. Entonces, no hay ningún problema. Luego, we have here the book. El libro está en la parte donde dice Students Manual P1. Ahí lo van a encontrar. Los que no lo tienen, ahí está el libro. Students Manual P1. Y va por unidades. Si usted le da Unit 1, ahí va a encontrar todo lo que vamos a hacer en la unidad número 1. ¿Verdad? Sin ningún problema. Lo puede ver ahí. Lo puede imprimir. Si usted lo quiere imprimir, acá vamos a hacer varios ejercicios. Entonces, yo les recomiendo que aunque es en línea, tenga un cuaderno o una libreta donde anotar para que sí puedan anotar. ¿Ok? Ok. 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 Aquí tenemos la unidad 1. Ya está todo. Ya tienen acceso a la unidad 2, 3 y 4. Sin ningún problema. ¿Verdad? Para que podamos trabajar. Y luego, solamente recomendación para, antes de seguir, alguna pregunta acerca de la plataforma, algo que no hayan entendido. ¿Alguna duda? Todas las preguntas son válidas. So tell me. No questions? Hasta el momento todo bien. Todo bien. Clarísimo. De momento. De momento todo bien. De momento todo bien. De momento todo bien. De momento. De momento todo bien. Ok. Very good. es normal que tengan preguntas. Es normal que tengan preguntas. Es normal que se equivoquen. Es normal también que se sientan frustrados sin ningún problema. Lo que yo les puedo decir es de que se van a sentir a veces que dicen a saber que está diciendo. No le entiendo. Pregunten. Ok. Yo les voy a explicar las veces que sea necesario. Vamos a ir bastante lento. Vamos a completar toda la información de los ejercicios del libro. ¿Verdad? Eh. Hay cosas del libro que se van a trabajar por ustedes solos. Pero de ahí. De ahí para allá todas las actividades las vamos a hacer nosotros. Ok. Eh. ¿Alguna pregunta? A mí me gusta preguntar a los estudiantes. Así que. No se vayan a sentir. Uy. Mucho me pregunta o cosas así. Porque yo lo voy a preguntar a todos. Más al que se esté durmiendo lo voy a preguntar más. Entonces. Para que se despierte y se anime y quiera trabajar. ¿Verdad? Sí. Entonces. Eh. No se vayan a sentir frustrados. Porque no entienden. Si entienden una palabra o dos palabras en inglés de lo que vamos a decir cada día. Ese es un avance. ¿Verdad? Lo bueno es que si hoy aprendió dos palabras. Mañana sean dos palabras nuevas. Entonces ya va a tener cuatro. No solamente se va a quedar con la misma cosa. Y. Eh. También no se van a sentir mal. Si yo lo. Si yo les digo. Eh. Algo que no está bien. O que lo repitan. Que lo vuelvan a decir. Porque ese es mi trabajo. Para eso me falta. Entonces. Si yo no se lo digo. No. No se lo puede decir nadie más. Ok. Ok. Y también. Hay. 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 Sabemos que hay estudiantes que van más avanzados que otros. Entonces. Si esos estudiantes saben un poquito más. Yo lo que hago como estudiante también es aprovecharme de ellos. ¿Verdad? Que saben y ganarse aparte. Entonces los podemos apoyarnos de los que saben un poquito más que nosotros. Ok. So. Bueno. Una consulta. Dígame. Toda. Toda la clase va a ser en inglés. O. Yes. Pero. Bueno. Digamos. Si yo me metí. Y no sé si todos estamos como en lo mismo que digamos agarramos el módulo uno porque no sabemos nada. O tal vez sabemos lo básico pero no. O sea. En mi caso yo lo agarré como que si no supiera nada. Está bien. Y tampoco es que sepan mucho. Pero. Si usted nos habla en inglés. ¿Cómo vamos a entender esto? Sí. Yo creo que. Bueno. Disculpe que me. Me. Ajá. Comente va. Pero que. Quizá a veces como. El inglés que algunos puedan dominar. Sí puede ser un poco fluido va. Exacto. Quizá no lo tenemos. O sea. Al escucharlas. Eh. Hablar a usted. Entendemos alguna. Alguna. Perfecto. Pero no. No todo. Entonces. Quizá. Quisiéramos saber. Pregunta ahí la compañera. Es que. Este. Se va a iniciar. Como todo. Curso normal. De amplio. Más básico. O de un solo. Se va a ir ya a leer. En inglés. Escribir en inglés. Así como está acá en el examen uno. Vamos. Vamos a empezar. Adelar. Con. El libro. O la. 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 Y. La. 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 están dando ahí, ya empieza con cosas, permítame, ya se me trago eso, empieza con cosas, se ven avanzadas, ¿verdad? Pero el trabajo de uno de docentes, yo sé que son, que no tienen conocimiento inglés en módulo uno, ¿verdad? Por eso les decía, si ustedes no entienden, no se preocupen, ¿verdad? Entonces, yo sé que son módulo uno y que van a preguntar, de hecho, quiero que vean la primera, la primera diapositiva que les tengo, que esa no está en el libro, lo pueden ver acá. Hello. Hello, what's your name? Hi, my name is. Hi, my name is. Exactly. My name is. Entonces, eso es lo que vamos haciendo, ¿verdad? Vamos a ir trabajando, vamos a ir mezclando un poquito de lo que ya sabemos, con lo que se piden en el módulo, para ir complementando con ustedes, ¿ok? Pero eso sí, no van a saber, no me van a entender a mí el 100%, no me van a entender en un momento, ni un 30% ya se va a saber, ¿qué está diciendo? ¿Vos la entendés? No, vos tampoco, yo tampoco. And that's okay. Y eso está bien. Si no me entienden, está bien, porque eso es lo lógico, ¿verdad? Me van a entender ya cuando vaya en el módulo 2, módulo 3, así van a ir entendiendo más. Ah, eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, no se vayan a frustrar. Bueno, sí se van a frustrar. I'm going to be honest with you. Se van a frustrar, ¿verdad? Pero ese es el chiste. Si se frustran es porque quieren aprender, ¿verdad? Ahí va a depender de ustedes si quieren seguir, que espero yo que quieran seguir, ¿verdad? Porque es un reto. Aprender un idioma no es para cualquiera. Pero ahí ustedes han decidido es porque yo sé que son capaces de hacerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar y vamos a comenzar con algo. La lista o la asistencia la vamos a pasar como en la escuela. ¿Se acuerdan en la escuela? Fulanita de tal, presente. Fulanita de tal. Eso es lo que nos piden. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? So, very good. Let's start here. I'm going to call the attendants. Let me see. Okay. Let me see. I have Susana Guadalupe Acosta de Cruz. Presente. Wendy Joana Ruiz González. Presente. René Alonso Madrid Escalante. Presente. Jennifer Madaly Hernández Mejiva. Jennifer Madaly. Eric Macario Pérez Ramírez. Presente. Briseida Mabel Avilés Zelaya. Presente. Pausa Antonio Landaverde López. Presente. Carla Marielos Guevara Callejas. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Edwin Antonio García Hernández. Presente. Rosa Elena Figueroa Hernández. Rosa Elena. I saw someone with the name of Rosa Elena. Rosa Elena. Yo vi a alguien que decía Rosa Elena. No tiene que activar el micrófono. Debería activar el micrófono. Hola, hola. Presente. Allí en la esquinita. Ok. Ahí está. Lo siento. Estaba desactivado. Sí. Ok. So, Roselena Figueroa Hernández present. Presente. Very good. Jessica Joana Guardado de Medrano. Jessica Joana. No. Presente. Very good. Alexander de Jesús Palma Amaya. Alexander de Jesús. Presente. Pedro Ernesto Quijada Celaya. Presente. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Presente. Carla Adyacet Colocho de Parada. Carla. Presente. Abel Edgardo Martínez Hernández. Presente. Eleani Alejandra Natibia Rivera. Presente. Walter Mauricio Morales Araujo. Presente. Sí. Ok. Very good. ¿Los mencioné a todos? Sí. Sí. Very good. Very good. So, we're going to start right now with the class. Vamos a comenzar con la clase. Right. Now, with this class. A veces, si no pueden ver mi pantalla, yo estoy hablando que parezco lora, me dicen, ¿no se ve la pantalla? Ok. So, please let me know. Porque a veces no se mira y yo pienso que la estoy compartiendo. So, this is Unit 1 for a National English for Work Program in Support, Series Beginner Level, Module 1. And, well, my name is, again, my name is Silvia Ramos. I am going to be your instructor or facilitator of this program. And, we're going to have Unit 1 get to know someone. Vamos a conocer a las personas. Praticamente, no conocerlas. Vamos a aprender a cómo saludar a las personas. Conocer un poco de ellas. We have competencies or objectives for this Unit 1. The first one is, talk about what I do at my workplace and to say my occupation. The next one is, talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupations. Ask others about their names and their occupations and their workplaces. Provide and request the spelling of names. Vamos a aprender un poquito de decir, hello, my name is, how did you spell your name, cómo se deletrea su apellido, cómo se deletrea su nombre. Todo, prácticamente, este programa está elaborado para que ustedes lo utilicen el inglés en su trabajo. ¿Verdad? Y bastante bueno. Now, the name of this class, we're going to have different names for each class. Videoconferencia número uno, affirmative and negative statements. That's what we're going to do, affirmative and negative statements. But first, first, yo sé que no se conocen, so first, primero, we're going to do something. We are going to share your names, right? So, I'm going to ask you, for example, I am going to be letter A, hello, what's your name? And this is going to be you, right? Hi, my name is, you can say, hi, my name is Eric, for example, right? Or, hi, my name is, let me see who else, hi, my name is Jessica, right? That's what we're going to do, right? That's the first thing that we do. And then, right, Jessica can ask this, what's your name? And then, letter A is going to answer, my name is Sylvia, right? That's my information, and that is my small practice with Jessica, right? So, Jessica, are you there? Jessica, are you there, Jessica, guardado, here I have a, I'm going to occupy the list that I have here, because I don't know your name, so here we are going to see, Jessica. Jessica, me escucha? Jessica, ¿está ahí? No. Okay, let's practice, let's see someone else. Let's see Wendy Ruiz. Wendy? Hola. Hola, Wendy, ¿qué tal? Bien, bien. Okay, very good. Wendy, listen carefully, you are going to be letter B, okay? Le voy a decir la pronunciación de lo que va a decir. Acá, yo le estoy preguntando a Wendy, estoy saludando. Estoy teniendo problemas con conexión y no... Okay, don't worry, Jessica, don't worry. It's okay. You're going to listen and then all of us are going to participate, okay? Don't worry. It's okay. Ahora, yo aquí lo que le estoy preguntando, vamos a ver, esta imagen aquí me está poniendo nerviosa. Lo que le estoy preguntando a Wendy es, le estoy saludando. Hello. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Hi, my name is Wendy. Simple. Hi, my name is Wendy. What's your name? Hi, my name is Sylvia, right? So, here, Wendy, can you repeat this? Hi, my name is Wendy. Hi, my name is Wendy. What's your name? What's your name? What's your name? Very good. My name is Sylvia. Remember this. Vamos a poner acá. Fíjense que acá, muchas veces aprendemos a decir, my name is. No, vamos a unir la palabra, las dos palabras las vamos a unir como que se diga, my name is. My name is. My name is. My name is. Exacto. Hay una canción de M, ¿qué se dice? Exacto. My name is. My name is. My name is. Ajá, very good. My name is. My name is. My name is. Exacto. Exacto. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá, solamente vamos a cambiar los nombres, sus nombres. Vamos a trabajar en parejas. Vamos a trabajar en grupos de cuatro. En este grupo, yo puedo crear grupos acá en el break room, en Zoom, voy a crear los grupos. Vamos a estar cuatro personas o por lo menos cuatro o tres personas en cada grupo y yo voy a estar yendo a cada uno de los grupos. Ustedes van a practicar esto para que conozcan su primer nombre, ¿ok? That's it. Okay. Okay, very good. Pero veamos si hemos entendido bien. Let me see here, Pedro Ernesto. I am going to be letter A and you're going to be letter B. Yo voy a hacer este y usted va a hacer este, ¿ok? Hello, what's your name? Hi, my name is Pedro. What's your name? My name is Silvia. Easy. Okay. Easy peasy. ¿Ya ven? Facilito. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Very good. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Necesito que copien, bueno, con otro grupo hacíamos lo siguiente. Ellos trabajaban ya sea en su cuaderno o trabajaban en Word o en otro documento y tomaban captura de pantalla de la PowerPoint para aprovechar el tiempo. Pero pueden copiar y así podemos practicar para que no se nos olvide porque cuando yo los ponga en el otro grupo ya no lo van a ver. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tomamos captura de pantalla en la computadora? Bueno, en el teléfono ya saben cómo. En la computadora, a la par, bueno, en las teclas de arriba dice RT. Se toma la captura. Se toma la captura que dice PRTSC. Y se pega en Word. Y se pega en Word. Exacto. Usted le da click y después la pega en Word. Entonces, avísenme cuando están listos. ¿Están listos para empezar a conocer? Yes. ¿Tienen sus nombres? Yes, you are ready? Yes. Are you ready? Very good. Yes. Ready, ready. Ready. Ok, very good. So, I'm going to put you in groups. Van a recibir una invitación. A mí me gusta que participen todos en grupo. Van a recibir una invitación en estos momentos para unirse a un grupo. Ok. Ok. Very good. Let me see. Oh. Vamos a ir, por favor, seleccione el grupo, seleccione el grupo ahí, muy bien, por favor, clic en el grupo, clic en el grupo, muy bien, vamos a ir, Jennifer, por favor, seleccione el grupo, Jennifer, 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 hello, hello, what's your name, my name is Jennifer, hello, what's your name, my name is Jennifer, hello, what's your name, my name is Pedro, ok, very good, now we're going to practice, we're going to practice here, can you, let me see here, vamos a ver algo, ¿pueden ver mi compo? Sí, pueden ver mi compo. No se ve, se ve en blanco. Se ve en blanco, perfecto. Está en blanco. Perfecto. Entonces yo lo voy a compartir acá, ya me quedó la letra. My name is. Ok. Tengo esa parte. Esa parte, porque nosotros, vean, nos la picamos, entonces vamos a ir ya practicando como para que nos entiendan los gringos, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí, muchas veces nosotros decimos, my name is, y la pronunciación está correcta, pero vamos a tratar de pronunciar y de hacer la entonación que se debe de practicar en inglés, entonces vamos a unir estas dos, ¿verdad? Entonces si unimos estas dos, decimos, My name is. 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 Peter. Pero solo una vez. Pero solo una vez. My name is. Peter. My name is Peter. There you are. Very good. My name is. A ver. My name is Jennifer. Very good. That's what we're going to do. Vamos a unirlo acá, ¿verdad? Para que se oiga más bonito. Que no se oiga tanto como robot. Entonces, vamos bien. Y luego el, what's your name? What's your name? Como una pregunta así como, hmm, what's your name? Right? Vamos a hacerlo como pregunta. Que suena así como que de verdad le estoy preguntando. Practiquemos, Jennifer. What's your name? What's your name? Very good. What's your name? What's your name? Very good. Entonces, los dejo practicando. Me voy con el otro grupo para ver cómo van ellos, ¿ok? Keep practicing. I'll be back with you. Voy a ir con el otro grupo. Sigan practicando. Ya más o menos. Yo más o menos, más o menos, pero no es así mucho que lo maneje, pero sí lo entiendo un poco, pero sí lo, pero quise empezar así desde el principiante porque sí hay muchas cosas que no entiendo todavía. Don't worry. Ok. Let me listen to your pronunciation. How can you imagine? Ya terminada. Quiero oírlo. Es practicar. Ok. Ok. De cuenta que no estoy aquí. Ok. Ya me puso nervioso. Lo vamos a hacer así. Empiezo con Edwin. Ok. Ma. Hello. What's your name? Hello. My name is Edwin. What's your name? My name is René. Ok. Very good. Very good pronunciation. Let's listen to the girls. Vamos a escuchar a las chicas. Let's listen to the girls. Hello. What's your name? Perdón. Perdón. Tuve un pequeño problema. Hello. What's your name? Hello. My name is Wendy. What's your name? My name is Mariela. Very good. You see? Easy. Very good. Very good. Solo voy a ver a otro grupo. Sigan practicando porque le voy a preguntar después a todo. Ok? Ok. Ya lo veo otro ratito. Bien. Hay que esperarla para comenzar. No, claro, sí. Sí, nosotros que no sabemos prácticamente nada. Ok. Ay, Dios. Hasta uno se queda así con los ojos bien abiertos para ver qué dice, qué dice. Ya practicamos, teacher. Ya practicamos varias veces la pregunta. Sí. Ok. Perfect. Let me listen. Let's listen. I want to listen to you. Ok. ¿Quieres escuchar? Hello. What's your name? Hi. My name is Susana. What's your name? My name is Roselena. Hello. What's your name? My name is Roselena. What's your name? My name is Fausto. Ok. Very good. Bueno. Voy a preguntarle al otro compañero. Que me pregunte. Voy a preguntarle al otro compañero. Hello. What's your name? Hi. My name is Fausto. What's your name? My name is Susana. Ok. Very good. Now, we're going to do something here. Can you see my computer? Can you see it? It's white. It's white. Yes, okay, very good. Acá vamos a ver esto. Vean acá. Tengo esto acá. My name is. Right? My name is. Very good. Si lo pronunciamos así, my name is, se ve bien. Buena pronunciación. Pero queremos ir sonando como más naturales, así como para que nos entiendan más, ¿verdad? Lo que va más fluido. Porque tú nos vas a escuchar como tartamudo. Exactly. So what we're going to do es que estas dos palabritas las vamos a unir. Se une. Okay? Vamos a conectarla. Y tiene que sonar así. My name is. My name. My name is Silvia. My name is Silvia. My name is Roselena. My name is Roselena. Very good. My name is Susie. My name is Fausto. Okay? Very good. Very good. Right? En vez de decir, my name is, vamos a decir, my name is. My name is. My name is. My name is. Exactly. My name is. Very good. Thank you. Thank you. You're welcome. Ahora vamos a terminar acá los breakout rooms and we're going to go with the other groups. Okay? Let's go. Van a recibir un mensaje para irnos todos al otro breakout room. Okay. Okay. Cuando todos venimos de los breakout rooms, de trabajar en equipo, siempre van a estar en mute. A mí se me olvida siempre, pero recuerdo ustedes, siempre van a estar en mute. Y por si quieren hablar, no van a poder porque están en mute. Okay? Very good. Now, we are going to practice. We're going to see if we can save the information one by one. I don't know if Alexander and Jennifer Hernandez, maybe you can turn on your computers. Very good. Turn on your cameras. Alexander Palma. Very good. Para verlo, para conocerlo. Carla Marie, el es tú. Very good. Now, we are going to start. I'm going to say one of your names so you start working. Y ustedes van a escoger a uno de sus compañeros. Va a sonar loco porque le van a decir el nombre que ustedes ven en la pantalla, pero es para practicar. Okay? Okay. Let's see. I want to start with René. René and... René and Mariela. Mariela. Let's practice the conversation. Hello, what's your name? Hi, my name is Mariela. What's your name? My name is René. Very good. Very good. Very good. Very good. That's great. That's great. Very good. Thank you. Now, Briseida and Eliane. Hello. What's your name? Hi, my name is Eliane. What's your name? My name is Briseida. Very good. My name is Briseida. Very good. Now, we're going to go with Pedro and Fausto. Okay. Hello. What's your name? You are on mute, Fausto. Tiene el microport on mute. Sorry, sorry. Hi, my name is Fausto. What's your name? My name is Peter. Very good. My name is Peter. Very good. Eric and Susie. Hello, what's your name? Hi, my name is Susana. What's your name? My name is Eric. Okay, very good. Carla and Abel. Carla, Marielos. You are on mute, Carla. Está el micrófono apagado, Carla. That's him. Hello. What's your name? Hi, my name is Abel. What's your name? My name is Marielos. Okay, very good. Yesenia and Alexander. Hello, what's your name? Hi, my name is Alexander. What's your name? My name is Yesenia. Very good. Carla Colocho. Is someone there? I just see the ceiling. Solo miro el cielo. Carla Colocho. Carla. Okay, let's continue. Rosa, Elena, and Wendy. Hello, what's your name? Hello, my name is Wendy. What's your name? My name is Rosa, Elena. Okay, very good. And finally, we're going to have Walter and Jessica. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Jessica Guardado. Hello, my name is Jessica. What's your name? My name is Walter Morales. Walter Morales. Okay, very good. My name is Walter. Okay, very good. Very good. Now, I was telling some of you something that we need to do when we are actually saying this, very simple, right? When we have this, my name is, right? We are going to connect these two, and we're going to make it sound like it's one word. My name is. My name is. My name is Walter. My name is. My name is Walter. My name is. Very good. My name is Walter. My name is Roselena. My name is Eric. My name is Fausto. My name is Peter. Right? My name is Susie. Right? Those are your names. My name is. 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 Very good. Very good. Now, this is a small practice. Let's continue. Let's continue. Okay? We're going to work here with a practice that is a little bit bigger. Right? It's a conversation practice. And we're going to see a little bit more of information. Vamos a hacer otra conversación un poquitito más largo. Okay? Can you see my PowerPoint? Can you see my PowerPoint? Yep. Yes. Okay. Very good. It says here. Yes. Yes. Conversation practice. Now. Oh, this is very small. And put it bigger. And then we'll put bigger. Now, we go with the first part. It says Michael. We have two people. Michael and Jennifer. Right? Michael and Jennifer. Very good. So, we have Michael says, hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay. We're going to see one more time. We're going to see one more time. Vamos a escuchar de nuevo cómo dice la pronunciación. Voy a ir más despacio. Y acá nos pide el ejercicio que identifiquemos los first names. Ya tenemos los first names. El primero es Jennifer. ¿Verdad? El segundo es Michael. Very good. Y ahora vamos a ver la conversación y vamos a tratar de identificar los last names. Okay? And I will repeat again. I have Michael and Jennifer. Listen carefully. It says, hello. My name is Michael Oda. Hello. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. I'm sorry. Nice to meet you, too. What's your last name again? It's Miller. Acá ya le está pidiendo que repita su apellido de nuevo. Okay? Hello. My name is Michael Oda. Hi. My name is Jennifer Miller. Eso ya se lo pueden. ¿Cuál es la parte nueva que vamos a ver acá? La parte nueva. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Briseida. It's nice to meet you, Walter. Right? It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very good. It's nice to meet you, Fausto. It's nice to meet you, Rosalena. Right? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very good. You say, nice to meet you, too. Right? Nice to meet you, too. 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 Very good. It's nice to meet you, too. Nice to meet you, too, too, too. ¿Qué creen que él está queriendo decir acá? It's nice to meet you, Jennifer. Encantado de conocerte. Mucho gusto de conocerte. En salvadoreño, qué chivo que te estoy conociendo. Right? Very good. So that's what we're trying to say. Right? Then we say, I'm sorry. Nice to meet you. What's your last name again? What's your last name again? What's your last name again? Okay. It's Miller. It's Miller. It's Miller. Very good. So tell me here, people, what are the last names? What is Jennifer's last name? It's Miller. It's Miller. It's Miller. Very good. And what is Michael's last name? Ola. 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 Very good. It's Ola. Very good. Ola. Very good. So we have this conversation. I need you to please, well, take a screenshot of the conversation because you are going to change here your names, for example, let's see, I want to see two people. I want to practice with, let me practice with, let me practice with Eric. Eric, you are going to be Michael, and I am going to be Jennifer, okay? Okay. You are Michael, I am Jennifer, but here you are going to say Eric. Okay. Very good. Eric Ramirez. Okay. You start. Yes. Come here. My name is Eric Ramirez. Hi. My name is Silvia Ramos. It's nice to meet you, Jennifer. Silvia. Silvia. Silvia, okay. It's nice to meet you, Silvia. Nice to meet you, too. I am sorry, what's your life's name? Again. I am sorry, what's your life's name again? It's Ramos. It's Ramos. Okay, very good. Very good. I am sorry, what's your life's name? Okay, Walter, let's practice, let's practice. Walter, you start, and I am going to continue. Hello, my name is Walter Morales. Hi, my name is Maricela Manzanales. It's nice to meet you, Silvia. Maricela, my name is Maricela. Maricela. Okay. I'm sorry, I'm sorry. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your life's name? It's Manzanales. Okay, very good. Very good. You see? Okay, okay, thank you. Now, you're welcome. So, this is what we're going to do right now. We're going to practice bigger conversation, right? The first one was very short. Now it's a little bit bigger, okay? That's what we're going to do. We're going to work in groups. More than likely, you are not going to be with the same people. Probablemente no estén con la misma persona. Entonces, van a conocer a alguien más, ¿verdad? Y con un poquito más de información. ¿Copiaron la conversación? ¿La tienen? No. No. Okay, I'm going to show it one more time, okay? Yo lo que hice fue tomar una foto en mi teléfono. Chivisima. Very cool. Okay, what about now? Do you have it now? Okay, ¿ya estamos listos? Are we ready? Yes. Ready? Yes. Yes? Yes. Very good. I was one ready. Okay, perfect. Let me see. We're going to put less people in each room. Solamente una consulta. Consulteme. En la parte donde dice, I am sorry, donde le preguntan nuevamente lo de la apellida, es again o cómo es la última palabra? Again. 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 Esa apellido. No, again, es como cuando ustedes le están preguntando a alguien y no le entendieron el apellido, se les olvidó. Entonces dice, I'm sorry, what's your last name again? Están pidiendo que se los repita. Se los repita. Están pidiendo que se los repita. Very good. Vamos a estar en el breakout room for five minutes. Right? Vamos a estar con tres personas cada uno. Bueno, no, porque tenemos alguien acá. Permítame. Vamos a estar con tres o cuatro personas cada uno. Let's get to work. Let's get to work. Let's practice right now. Let's practice English. So, please, choose your groups. Choose your groups. Select your groups. Very good. René, Jennifer. René. René, Madrid, please join your group. Thank you. Thank you. Hello. My name is Eliani Nativi. Jessica. no sé si no sería briseida ok contestaría con la siguiente oración pero ya sería su nombre exacto hoy si ya escucho disculpen no escuchaba nada no se preocupen si quiere iniciamos nuevamente para que briseida ok hello my name is eliani nativi que me contestaría briseida ok hi my name is briseida it's nice to meet you briseida nice to meet you too i'm sorry that's your last name again is okay ok entonces hoy voy con alexander no no lo iban a hacer ella empezó con la briseida ajá y eliani no eliani empezó con la ajá no sé si lo iban a hacer diferente hoy o lo hacemos nosotros ahorita no sé porque tienen que practicarlo de las dos si quiere lo hacemos nosotros ahorita y después lo hacemos al revés va después se puede empezar yo con la semera ok hello my name is alexander palmas hi my name is carla colocho y su apellido luego yo aparezco de nuevo y dice it's nice to meet you y usted este me responde bueno yo le digo este ¿cómo se llama el señor? i'm sorry no ¿tu nombre cuál es? wendy wendy i it's nice to meet you wendy y luego tú me respondes nice to meet you too y luego respondo yo i'm sorry what's your last name again y luego usted al final ix este y tu apellido ok practicamos practicamos ok bueno ¿con quién? ¿con quién? ¿con quién? con wendy wendy y eric si quiere sigamos con ustedes háganlo háganlo con cualquiera de ustedes y lo voy a ir anotando de un solo vaya yo yo el aplazado vamos a ver voy hello my name is eric ramírez hi my name is is pedro quijada it's nice to meet you pedro lo voy a ir anotando it's nice it's nice to meet you pedro primero es nice to meet you too creo que wendy va a ir escribiendo porque no ah va hello my name is es lo primero va y ya nota su nombre de ahí la otra parte hi my name is y ya responde ella va el nombre de ella recto y luego y luego it's nice to meet it's nice to meet you y el nombre de la persona que contesta y el nombre de la persona no y ahí yo pregunto este cuál es su apellido no es que primero mucho gusto con usted do you have the conversation no 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 una compañera está anotando yo la estoy anotando yo no la tengo ok let me put the conversation here ok nice to meet you too ahí tenemos la pantalla ahí ahí está ahí está ahí está ahí está si lo anota you can you can take a screenshot ok ok yo yo y pedro yo y pedro ok 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 my name is Eric Ramirez hi my name is Pedro Quijada it's nice to meet you Peter nice to meet you too I am sorry what's your last name again it's Quijada it's Quijada very good that was perfect ok eso es lo que yo creo yo creo que en donde it's nice to meet you too te voy a decirlo como más apresivo porque es como el gusto de conocer a alguien en donde it's nice to meet you too it's nice to meet you too como que refleje que es agradable una sorpresa exacto como podría ser este teacher como puedo decirlo para que ese tono sea como de sorpresa que sea agradable como se puede pronunciar it's your intonation when you say hi what's your name it's nice to meet you too it's nice to meet you too exactly it's nice to meet you too very good it's nice to meet you too muchas veces las personas lo que hacen es que practican sonriendo para que les salga la voz de alegría o cuando se hace una pregunta what's your name again oh it's Pedro porque usted dice I'm sorry what's your name I'm sorry what's your last name again what's your last name again I'm sorry what's your last name again again es así como se escucha again 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 very good inicia inicia usted vaya pero me ayuda hello my name is Wendy Ruiz hi my name is Yesenia Arita it's nice to meet you nice to meet you Yesenia nice to meet you too I am sorry was y lo demás no sé cómo se pronuncia what's your last name my name what's what's your last name again 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 very good again pero again con T al final again con N again 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 okay dígalo Wendy y al final el apellido exactly what's your last name again no me acuerdo what's your last name again it's Arita it's Ruiz it's Quijada it's Ramirez it's it's la clave está en la expresión en la parte it's nice to meet you too yesenia sorry what's your last name again exactly es como la expresión de de sorpresa o agradabilidad de haber conocido a cuestión de ustedes very good yes and that is very important my name is Eris hello my name is Eris Ramirez hi my name is Pedro Quijada it's nice to meet you too nice to meet you too and that is Ramirez ahí faltó la otra parte le faltó una parte sí I am sorry last name again ajá si gusta practicamos de nuevo ok vamos a recibir una notificación sí en un minuto nos vamos a ir para el otro grupo ok cuando reciben la notificación que se van a retirar tienen un minuto para seguir practicando ok bueno con Pedro ok hello my name is Eris Ramirez hi my name is Pedro Quijada it's nice to meet you too nice to meet you too I am sorry what's your last name again it's Quijada it's Quijada ok ok calificación profe se salta una parte pero silencio but you're doing good very good it's actually very good que silencio que silencio no don't worry let's go let's go to the let's go with the others ya les envié la invitación para irnos con todos para seguir practicando nos salimos de aquí ok mire ahí toqué otra vez otra vez quedé junto otra vez ahí lo esperábamos pero se nos sopa otra vez hola hola ya estamos aquí very good so hola 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 se me escucha si ya es tú ok ok now we I'm going to need well I'm going to have two people que lo vi practicando y practicaron bastante I'm going to have first Eric and where is Peter Eric and Peter they will start y después voy a escoger así vamos a practicar Yesenia va a practicar con Susana y de ahí voy a tener otro par ok so let's start let's listen to Pedro and Eric Eric you are in it inicia Eric o inicio yo como se quiera ok inicio yo hello my name is Pedro Quijada Eric tiene la cámara y el teléfono apagado se fue ok Pedro then you practice vamos a esperar a Eric otro ratito ok Pedro practique con Susana ok inicio hello my name is Pedro Quijada hi my name is Susana Costa it's nice to meet you nice to meet you too I am sorry what's your last name again it's Acosta ok very good very good that's great very good now Yesenia with Carla Carla Hello my name is Yesenia Rita hi my name is Carla it's nice to meet you Carla nice to meet you too I am sorry what's your last name and it's Colocho it's Colocho very good very good now let's see volunteers do I have volunteers very good very good I like that hello my name is René Madrid hi my name is Eliane Nativi it's nice to meet you Eliane nice to meet you too I am sorry what's your last name again it's Nativi okay okay very very good okay that was that was very nice let's see I want to listen to Daisy Daisy and Edwin Garcia you are on mute okay sorry sorry hello my name is Daisy Recinos Edwin Garcia sorry hey hello my name is Edwin Garcia nice to meet you Edwin nice to meet you too I'm sorry Edwin what is your last name it's Garcia it's Garcia okay very good very good now other volunteers you oh okay thank you very good other volunteers who wants to practice okay Jennifer who else thank you Mariela very good hello my name is Jennifer Hernandez hi my name is Mariela Alvarado nice to nice to meet you too I am sorry what your last name again it's Alvarado it's Alvarado okay very good so do you see this conversation is very easy the conversation is very easy 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 tranquila vamos comenzando ahora vamos a ver otra cosa vamos a irnos moviendo un poquito con el material del módulo y vamos a seguir practicando no se preocupen por eso vamos a ver unas palabras que utilizamos prácticamente son como ocupaciones ocupaciones jobs professions that we do every day right things that we do in or jobs right that's what we're going to see right now vamos a ver y pero primero vamos a practicar acá these three right we have one two three four spaces y tenemos name middle name and last name okay name middle name last name middle name last name very good so what are the questions that I ask for the name what what is the question that I ask if I want to know someone's name what's your name very good what's your name very good what's your name y cuál es la respuesta que usualmente puedo recibir para esto my name is my name is very good okay that's for name right very good that is the question and that's the answer right now what do you think is the question for middle name if I want to ask the middle name what do you think is the question what's your middle name very good what's your middle name what's your middle name middle name your middle name okay and what is the answer for that my middle name is my middle name okay in my case my first name is Sylvia my middle name is Marisela okay so my middle name is and then you give your second name okay and what about the last one last name what is your last name what's your last name very good what's your last name what's your last name what's the answer my last name is my last name is right so if I want to fill this information these questions with this I am going to put here right now I am going to put my information okay my name is Sylvia my middle name is Marisela my last name is Sam right so that is my information here what we're going to do is that we are going to change this with your information but I have one two three and four so what you are going to do is that you are going to ask the three questions the one two three questions to at least three people le van a preguntar o le van a hacer esas preguntas a por lo menos tres personas para llenar el cuadro que tenemos okay now lo voy a cambiar de grupo porque ya estaban trabajando con alguien vamos a cambiar con alguien más to work with other people right what is the first question what is your name second question what's your middle name what's your middle name and the last question is what's your last name what's your last name very good do we understand this do you have a question about this activity questions no question no question are you ready yes ready very good so I'm going to put you in groups right now sorry for that it's right me escuchan bien está lloviendo aquí soy apango está lloviendo y la señal de internet como es claro se corta te pido disculpas si en algún momento no me escuchan aquí no aquí no está lloviendo no estoy bien ok soy apango sí fuerte si llega a pasar algo me esperan que voy a conectar a empezar el teléfono ok no se ven mal ok 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 está lloviendo it's raining cats and dogs así se dice que voy a poner ahí a todos como se dice cuando está lloviendo súper fuerte y si está lloviendo como decimos en español está lloviendo está cayendo un porrazo de agua porrazo de agua la traducción de eso it's raining cats and it's raining cats and dogs miren el chat ahí it's raining right it's raining cats and dogs it's raining cats and dogs it's raining dogs está cayendo una sola ryan 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 ok así que cuando le digan what's going oh it's raining cats and dogs I have bad internet connection ok ok si se me va la luz ya se me va la luz no ya ahí se llama si aquí si nos van a descontar el tiempo un zafor tomar nota uy exacto no podemos permitir que eso pase si porque si nos desconecta no es porque yo quiera aquí está feo now let's see here I'm going to put you with four people so you can work with each one of your classmates remember that you are going to complete the chart right you're going to complete the chart and how many questions are you going to ask three questions three what is the first question what's your name what's your name and the second question what's your name and the third question what's your last name very good la regla es que a usted le hagan la pregunta correctamente y que el que le va a responder le responda como ya dijimos si yo le pregunto por ejemplo a Alexander Alexander what's your name what's your name name is my name my name my name okay what's your what's your middle name okay very good so that's what we need to ask we need to ask complete questions and we need to answer with complete answers okay that's what we need to do let's start there let's start the project recreate the room and then we're going to work with more let's go let's practice let's practice let's go very good very good very good Eric can you disconnect to your group okay ¿quién inicia? hello bueno bien saliendo con Wendy ok what's your name espérame 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 déme un segundo vaya empiecen ok what's your name my name is Wendy what's your middle name middle name my middle name Johanna what's your last name my last last my last my last 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 my last name eh Ruiz ok si gusta cambiamos papeles o si gusta o si gusta hacerle de los tres de un solo para que tú tengas el cuadro completo y de ahí nos vamos reuniendo entre Wendy y Carla y mi persona ah ok ah ok está bien bueno entonces voy con con vos Pedro ok oh bueno what's your name my name is Pedro eh what's your middle name my middle name is Ernesto what's your last name my last name is ok ok ahora con Carla ok ahora con Carla my name is Carla what's your middle name my middle name is Adiaset what's your last name my last name is Coloch ok 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 voy yo empiezo con Wendy it's my turn it's my turn ok ok what is your name what is your name my name is Wendy what is your middle name my middle name Johanna what is your last name my last name eh Ruiz ok voy con Abel ok voy con Abel ok what is your name my name my name is Abel what is your middle name my my middle name Edgar ahora sí está entrecortado también hola 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 me escuchan sí hoy sí pues ya se me escucha mejor ahora sí va voy a iniciar con alguien what's your name my name is Daisy what's what what's your middle name my middle name my middle name is Elizabeth what's your last name my last name is Tresinos nice to meet you nice to meet you too very good Daisy that's great thank you very good thank you alguien más que quiera practicar you finished finished thank you partners ok very good let's go with the others let's go yo creo que ya practicamos todos ya recogieron toda la información el cuadro cuál información el cuadro tenía que ir al cuadro uno dos tres cuatro no lo hemos compartido el cuadro no sé qué cuadro this one el que ella puso en el en la muestra ese cabal no lo puede copiar en su cuaderno en su libreta había que copiarlo sí usted lo pone acá por ejemplo acá yo pondría Susana Guadalupe Acosta Briseida what's your middle name Briseida Mabel ok Mabel and what's your last name Aviles ok my last name is Aviles ok very good and then we'll complete the information pero si se acuerdan de todo ok ok very good now ok ya tiene el cuadro pues pretene el cuadro entonces para que se seguimos ok yes ok good Daisy what's your middle name my middle name is Elizabeth 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 con E L I Z A TH al final that's ok ok very good ok ok ya complete el cuadro you finish ok very good I will go with another group so we can go together ok let's go ok thank you you're welcome thank you teacher ok ok did you finish yes yes ok very good so who wants to share the information that you have who wants to share vamos las tres preguntas. Susana, ¿cuál es tu nombre? La lluvia, la lluvia. Sí. ¿Daisy? ¿Cuál es tu nombre? ¿Daisy? ¿Daisy? Sí, me escuchan. Excuse me, excuse me. What's your name? What's your name? Not yet, we have to say that and Daisy practicing. Okay. What's your middle name? My middle name is Elizabeth. What's your life's name? My last name is Resino. Nice to meet you. Okay, very good. Nice to meet you too, Susana. Oh, perdón, Briseida. Very good, Briseida, yes, Briseida. Okay, very good. And Briseida, choose one of your classmates. Selecciona uno de sus compañeros. Choose one of your classmates. Okay. Okay. Okay, very good. Choose one. Okay. Carla. What's your name? Carla. What's your name? What's your name? My last name? My last name is Guevara. Okay. Okay. Very good. Very good. Now, you choose another person, please, Fausto. Yes, Eliane. 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 What's your name? Eliane. Eliane. Okay. Okay. Thank you. Okay. Very good. That was perfect. And the last one, any volunteers? Who wants to practice? Any volunteers? Voluntarios? No? Yesenia. Okay. Yesenia. And Daisy. What's your name? My name is Daisy. What's your middle name? My middle name is Elisa. What's your last name? My last name is Recinos. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Very good. Una pregunta, teacher Silvia. Si. Tell me. Eh, nos puede dar la correcta pronunciación del segundo nombre. Middle name. Middle. Middle name. Middle. Middle name. Middle. Middle name. Middle. Some people will say middle. But it's okay. But it's better if you say middle name. Middle. 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 ¿Qué es tu nombre de tu nombre? ¿Qué es tu nombre de tu nombre? Muy bien ¿Qué es tu nombre de tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Tu nombre de tu nombre, exacto ¿Debo, como debo al final? ¡Middle! Sí, sí, muy similar a eso, pero necesitas ser solo Miro, miro, miro Miro, miro ¿Qué es tu nombre, Pausto? Mi nombre es Antonio. Antonio, ¿qué es tu nombre? So, if you say middle, haganlo más suavecito y que la D se escuche como una R suavecita. Middle. 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 Yes. Exactly. Middle. 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 Middle, exactly. Very good. So, now, I am going to show you, I am going to show you here some vocabulary. Vocabulary is the words that we need to practice because we are talking about jobs, right? We're talking about occupations. So, I need you to pay attention. I will say the pronunciation and I will show you a small picture. Okay. Le voy a mostrar una, una pequeña imagen, ¿verdad? Para que se vean el significado. Okay. Just Jessica and Eddie, please, your cameras, put them on. Okay. Very good. This is the last activity. Now, I want you to see here the phrases, the words, the occupations. Look at this. It says here, listen to the teacher, listen to me, right? And I'm going to read this. The first word, estas son ocupaciones o trabajo que tiene cada quien. Voy a que alguno de ustedes sea algo de lo que voy a mencionar. I'll put you in. The first one is meiness, 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 meiness. Meiness, meaning. Meiness, 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 Yes. Mantenimiento. Es la persona que repare todo. A veces, ellos repare los computadores, a veces, ellos repare el floor, el ceilón. Es una persona de la mañanza. ¿Estás una mañanza de la mañanza? ¿Tenemos una mañanza de acá? ¿Tenemos una mañanza de la mañanza de aquí? ¿No? No. Oh, no. No, ok. No, no, ok, very good. That is the first one, mañanza. Number two is floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor, manager. Floor manager. Floor manager. Erick, Erick, Lisa. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. He is a floor manager. A floor manager is a person, is more, is more than a supervisor, right? That's a floor manager, right? Floor manager. Then, the next word is supervisor. 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 Yes. Listen to my, listen to the pronunciation and look at to my mouth. He says supervisor. 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 Look at my mouth. Look at my mouth. And it says supervisor. 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 Do you know a supervisor is the same in Spanish, right? It's the person who takes care of a group of people. Sometimes it's a small group of people, right? Supervisor. She is the supervisor. She is a supervisor. Okay? Now we have truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Okay. Listen. He is truck driver. Okay? Listen. He is a truck driver. He is truck driver. Back. Listen. He is truck driver. And then we have Engineer He is He is not an architect He is an engineer He is an engineer Very good And then The last one is Secretary 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 Okay, very good Secretary So, I am going to show you again The words And you tell me the pronunciation, okay What is the pronunciation of this word Basic Main Maintenance Main Main Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a ver el siguiente palabra. Carla Colucho. ¿Cómo se pronuncia esto? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Carla. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a ver el siguiente palabra. Eri, ¿cómo se pronuncia esto? Floor manager. Floor. Floor manager. Floor manager. Manager. Muy bien. Floor manager. Muy bien. Muy bien. Priseida, ¿cómo se pronuncia esto? Floor manager. Floor manager. Floor manager. Very good. Floor manager. What about this, Peter? Supervisor. 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 Miren a veces es bueno ver cómo articulamos. Yo como estoy enseñándolas a ustedes, tengo que exagerar la pronunciación. Entonces a ustedes les sirve para que vean cómo muevo yo la boca para pronunciar. En este caso es truck driver. Truck driver. Truck driver. Very good. Very good. Truck driver. Truck driver. Truck driver. And let's see, we have, okay. So, now I'm going to show you here these, these words. Estas palabras las van a encontrar ustedes en su módulo, en su manual. Que está en el, en la plataforma, okay. Nos vamos para la plataforma y van a ver ustedes que hay en la unidad 2 que lo puede. Una, uno, give me one moment. Okay, we have this, unit 1, and we have maintenance, manager, supervisor, truck driver, truck driver, engineer, 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 secretary. Very good. Very good. Engineer. Okay, very good. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. We're going to do a small exercise right now to see if you remember, okay. What we're going to do is that we're going to put some of the words in order because they are disorganized. They are a mess. Están desordenadas, tipo tripachuca, right. So, you're going to put them in order, okay. What are you going to do? It says here, unscramble. 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 Unscramble the following letters to discover the occupations. Unscramble. Unscramble. Excuse me. Vamos a hacerlo en parejas. Vamos a trabajar en parejas. Unscramble the following letters to discover the occupations. Vamos a ver. Estas. Obviamente, este no es ni ruso. Saber qué es. Están mal puestas las palabras. They are disorganized, right. So, you are going to organize them and you're going to put them in order, right. Now, once you put them in order, right, you're going to see the correct spelling of each of the words, right. Now, we're going to work in pairs. I need you to take a screenshot of this. Take a screenshot. Okay. So, are we ready to work in groups? Yes? Yes. Oh, pero antes de vez. Espérenme, antes que se vayan les voy a pasar lista de nuevo. Qué terrible. Realmente. Son dos veces, se me había olvidado. Sí. No le pude tomar captura a la pantalla. Ya se lo voy a mostrar de nuevo. Solamente déjenme tomarles acá la asistencia. Susana Guadalupe Acosta de Cruz. Presente. Wendy Joana Ruiz González. Presente. René Alonso Madrid Escalante. Presente. Jennifer Magali Hernández Mejiva. Presente. Eric Macario Pérez Ramírez. Presente. Feiga Mabel Aviles Celaya. Presente. Augusto Antonio Landaverde López. Presente. Carla Marielos Guevara Tallenas. Carla Marielos. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Edwin Antonio García Hernández. Presente. Rosa Elena Figueroa Hernández. Presente. Jessica Joana Guardado de Medrano. Presente. Alexander de Jesús Palma Amaya. Presente. Pedro Ernesto Quijada Celaya. Presente. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Presente. Carla Adiacer Coloche de Parada. Presente. Abel Edgardo Martínez Fernández. Presente. Eliane Alejandra Nativis Rivera. Presente. Walter Mauricio Morales Arau. Presente. Ok. Perfect, perfect. So now, I am going to show you the screen again. Sorry, teacher. Daisy? Question, teacher. Yes? I am not in list? No está en lista. Claro, padre. Entonces, déjeme su nombre completo en el chat ahorita, a mí sola, y ya vamos a regar eso. Ok? Es que yo estaba inscrita de 9 a 10, pero no sé si estoy en el grupo correcto. No se preocupe, ya vamos a ver. Ya vamos a ver eso. No se preocupe. Solamente déjeme su nombre completo y vamos a ver después la información. Ok? Y si me manda, me manda, porfa, el contacto del grupo. Sí. Aquí escribamelo en el chat de Zoom. Es un nombre completo. Es un número de teléfono. Ah, aquí tienes palabras que las manos están explicadas. Ok. ¿Ya tenemos el screenshot de esta? ¿Y take a screenshot? No. No? Ok. Please take a screenshot. Yes. Ok. Good. And then? Again? Ah. Yes. Ok. Listo. Very good. Listo. Ready? Ok. Very good. Now, because of the time, we're going to work in pairs only for three minutes. No more than that. And let's see what we can do together. Ok. Let's go. Ah, es que la parte donde está en la parte tres son las ocupaciones que único que están en desorden, verdad, las letras, porque el primero es ingeniero. Ingeniero, ingeniero, hay que ordenarla. Ah. Exactly. You are going to unscramble. Exactly. Ok. Ok. Very good. Let's start. Let's start. We have a couple of minutes. Let's go. Ok. Join your breakup room. Ok. Let's go. Incorrecto, entonces tenemos que poner la lectura, la escritura correcta. Exacto, muy bien. Ah, ok. Eric, ¿me ayudas con la cámara, por favor? Estoy con la cámara, no sé, quizás el problema del internet, porque yo aquí no, y como estoy viendo un poco fuerte, les escucho incluso un poco cortado, pero sí, aquí estoy. Ah, ok, ok. Pero voy a ver acá, ¿me ven ahora? No, ah, pues no, es internet, entonces. Yo lo voy a reportar a ellos, oye. Sí, discúlte, pero sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Perfecto. Mi número de duela no tiene. Cabal, my number is. Ok, keep working, entonces. Profe, este, solo una preguntita, este, en este ejercicio vamos a ordenar, este, los nombres de las profesiones. Sí, porque quiero ver si se recuerdan cómo se escribe cada uno. Ah, ok, este, pregunta, auxiliar contable, ¿cómo se dice en inglés? ¿Por qué? Accountant. ¿Cómo? Accountant. Accountant. Lo voy a escribir acá. Yeah, I'm going to write it here. A-C-C-O-U-C-O-N-T-A-I. Va a aparecer en el chat ahorita. A-I-M-M-C-O-N-T-A-I. ¿Me voy a estar viendo a TheYC-M-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C. Ah, ya lo oí, ya lo oí. A-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C-O-U-C. Me voy con, con Susana que está sola. No, don't worry. Voy con Susana que está sola. Ok, ok. Susana, you're alone. Aquí no se metió a su grupo Hola La voy a mandar con otro grupo Porque no sé por qué me quedo sola Sí, yo voy a hacer Mesa de la reunión Dije yo, pero aquí veía que decía Que se No, no se preocupe La voy a poner con otro grupo Ok, la voy a poner con Daisy y con Eric Que ya se empezaron con todo trabajo Ok Bueno, bueno Vale, ya lo mandé ¿Estás terminado? Ah, sí Sí, sí, sí Ok, ¿puedes practicar la pronunciación? Porque I want to To listen to you Tell me the first The list of words, Eliani Ingenier, secretary Supervisor Floor manager Truck rider Mantente Maintenance 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 Maintenance, very good Maintenance Eso es difícil Eso es difícil No se preocupe, esa cuesta Very good Roselena Hola Hola Hola, hello Hello Tell me the pronunciation, Roselena Engineer Engineer, secretary Supervisor Floor manager Truck driver Y mainense 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 Yeah Very good Very good Very good What about you, Fausto? Engineer Floor manager Secretary Truck driver Supervisor Mainense Mainense Very good Mainense Very good If you finish Let's go Because you only have 2 minutes Ya casi son las 10 Ok Ya casi Let's go que vamos a empezar con el libro. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Ok, so we only have like two minutes to go I think everyone is here So I'm going to ask you I'm going to ask you To tell me the answer that you have For number one What do you have for number one? Engineer Engineer Very good Engineer 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 What about number six? Your manager Main name Main name Main name Number six Main name Six main name Main name Main name Main name Main name Ok, what about number three? Secretary 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 Number five Engineer 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 Supervisor What about number five? Supervisor 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 And number two? Danger Floor manager Floor manager Floor manager Floor manager Floor manager Floor manager Muito coloured Bye Industry very good ok so remember those words because tomorrow we are going to use those words mañana vamos a utilizar este vocabulario ok porque no podemos terminar miren aquí nos faltó un montón so tomorrow con la explicación ni esa forma ni esa forma but tomorrow we are going to practice ok so I need you to remember those words because we are going to use them to practice tomorrow is that clear para mañana clear vamos a practice ok traten de hacer la tarea yo sé que no la van a poder completar porque no hemos visto el tema todavía tratemos de tratemos de ver de qué se trata la tarea o vamos mejor hagamos la tarea la tarea de hoy es vayan y en buen salvadoreño travesen el website la plataforma ok conozcan la plataforma ok aquí denle click por todos lados no importa ok denle click donde sea para que ustedes conozcan y después se les haga más fácil ver la información ok una consulta es donde podemos escuchar cuando están así como las conversaciones para oír mejor las pronunciaciones fíjense 15 no nos ha dado material para las conversaciones entonces si tenemos por eso es que estamos practicando bastante en clase las conversaciones verdad para que porque no nos ha dado material para 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 las conversaciones que aparecen acá pero si queda grabado verdad pero queda grabada la clase exacto queda grabada la clase no la vamos a poder ver a las 6 de la mañana es mentira porque los los chicos de administración van a estarla subiendo ya a las 9 de la mañana van a poder ver el video de la clase por si quieren repetir la la conversación más que todo por la pronunciación correcto correcto y si tienen alguna pregunta ya saben cómo contactarme sin ningún problema yo lo voy a estar contestando hay momentos que estoy trabajando entonces no lo voy a contestar inmediatamente pero lo voy a contestar apenas yo pueda responder ok ok perfecto ¿hay preguntas hoy? no buena noche no muy bien entonces hay una bella noche mañana mañana espero que les haya gustado la clase y nos vemos mañana ok bye 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 what's your question Lacey what's is your name Sylvia my name is Sylvia your last name Ram my last name is Ram ok Lacey no se vaya necesito hablar con usted no se vaya bye everyone los demás podemos ir ya sí los demás ya se pueden ir bye 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 si lo deis se te va a quedar conmigo bye goodnight goodnight partners este profe creo que me puede sacar porque no me da la opción de acá no no lo puedo sacar yo oh sí 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 lo puedo sacar ya voy no deseado que locura que locura ok permítame ok dacy usted me decía que usted se había inscrito a un grupo de de nueve a diez ¿verdad? permítame yes me dieron este enlace sí 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 sí